Camino de la Vida Camino de la Vida Estoy sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé, nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta En desilusión Con desilusión Sé Que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar No que hablar Del temblor Te besaré en el temblor Lo sé Será un buen momento Hay una grieta En mi corazón Un planeta En desilusión El temblor Despiértame Cuando pase 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 el temblor